El Centro Comercial Automotriz El Centro Comercial Automotriz es el primero en su género en Colombia, hace 26 años exactamente se fundó el Centro Comercial y fue una iniciativa empresarial de los paisas como para manejar y concentrar todo el tema de autopartes, históricamente el Centro Comercial se fue desarrollando y ahora somos el clúster de venta de vehículos usados más grande del país. Nosotros somos un centro comercial certificado con normas internacionales, entonces esa base que es una base por decir algo académica y una base teórica pues nos ha servido para poder organizar todos esos componentes para poder ofrecer un nuevo servicio al cliente. Aquí están todos los servicios que componen la industria automotriz, desde la asesoría en la compra y vienta del vehículo hasta la aseguradora, hasta el banco y obviamente pues toda la oferta de vehículos tanto nuevos como usados que hay. Vemos que Carrollía es una marca muy validadora en el país y ese fundamento en el que están ustedes con la casa editorial que los acompaña pues los hacen ser una empresa muy validadora y una marca muy validadora y queremos tener esas marcas acá en el Centro Comercial porque de una u otra manera nos van a validar el proceso comercial.